No te tortures a ti mismo ¿Qué tan difícil puede ser? Me reconcilié con él Me arrepiento de haberlo dicho Me arrepiento de haberlo dicho Pensé que yo le gustaba Pensé que yo le gustaba Pensé que teníamos un trato Esto no va a suceder de nuevo Esto no va a suceder de nuevo